la arquitectura en venezuela en nuestro país podemos observar distintas piezas arquitectónicas desde grandes construcciones militares civiles religiosas académicas entre otras los invito a dar un paseo maravilloso por la arquitectura en venezuela inicia en arquitectura civil en venezuela los indígenas desarrollaron distintos tipos de vivienda para tener un lugar de refugio protegerse de la lluvia el sol tener un sitio de descanso y de reunión familiar entre ellas shabono de los llanomamis del estado amazonas es una vivienda colectiva elaborada con palmas y varas de madera de forma circular internamente cada familia tenía su espacio con una sola entrada y protegida por plantas venenosas otro tipo de vivienda son las raíz son las realizadas por los guarados una construcción mixta realizadas con paredes de bareques y horcones clavados en la tierra tipo chozas tenían espacios también para la cocina y para los jóvenes cuando llegaba su primera menstruación también se destacan las churruatas con una base principal de acuerdo a esto de forma cónica los palafitos de vara de mangle y techos de palmas con paredes de enea o junco propios de la zona formando comunidades en agrupaciones bien ordenadas conectadas por canoas y balsas estas eran predominantes en el estado zulia al llegar los españoles el tipo de vivienda fue cambiando y con ello la implementación de materiales como las tejas estas construcciones eran de techos altos corredores caracterizadas por un patio central el saguán el solar o patio posterior y el corredor interno alrededor del cual se ubicaban las habitaciones los materiales utilizados para la construcción son la tapia española el barqueque que es autóctono la paja la teja la madera y la piedra debido a este tipo de construcciones predominantes en la capital ella adoptó el nombre de la ciudad de los techos rojos algunas de las construcciones representativas de la época colonial se tiene la casa del libertador la casa amarilla la casa de 100 ventanas en coro con el transcurrir del tiempo las construcciones fueron cambiando y con ella distintos estilos de vivienda como los superbloques o edificios se destacan las construcciones del silencio el 23 de enero y distintas urbanizaciones como altamira el paraíso y esto específicamente en caracas con el constante crecimiento de la población también se realizaron muchas construcciones de vivienda con otro tipo de materiales como los zinc la madera los bloques entre otros éstas predominan más en las montañas del valle de caracas conocidas como las zonas populares también se suma el complejo urbanístico de parque central ubicada también en esta zona el parque residencial juan pablo segundo en montalbán y así muchas otras obras arquitectónicas habitacionales a lo largo y ancho de todo el país arquitectura religiosa las iglesias o templos también forman parte importante para la civilización en la época de la colonia se realizaron la construcción de muchos de ellos teniendo una planta rectangular inspirada en la tradición basilical tres naves separadas por arcos sobre columnas toscanas y ningún cuerpo adicional como capillas laterales áxide crucero o previsterio además sobresale el trazado geométrico del rectángulo entre las más destacadas se menciona la catedral de caracas la catedral de coro la iglesia del calvario de carora entre otras ubicados en todas la mayoría del estado del país debido a que predomina la religión católica y este es el recinto utilizado para la reunión y adoración de su dios arquitectura militar en venezuela existen aproximadamente 60 fortalezas militares o en este caso para la época de la colonia este era el monto que es predominaba para ese momento para que para defender a los invasos para defenderse de los invasores estos en su mayoría ubicado en zonas altas para tener una mejor visibilidad y realizar buenos ataques algunos se conservan actualmente y otros solamente están en ruinas el fortín de la caranta en el estado no esparta fue construido entre 1586 y 1595 con el nombre de fortín de santiago de hecho se cree que fue la primera fortificación levantada en el estado no esparta en la isla de margarita el fortín de la galera juan griego ubicado también el estado no esparta fue construido bajo las órdenes de la junta provisional de margarita en 1811 para proteger a la bahía de juan griego y su población también destaca la construcción de castillos entre ellos el castillo santa rosa o fuerte de santa rosa de la eminencia fue iniciada su construcción el 24 de marzo en 1677 y finalizó en septiembre en 1682 estuvo a cargo del maestro de campo don juan fermín de udrobo gobernador y capitán general de margarita su intención era proteger a la población de los ataques de los piratas según la historia durante la guerra independencia de venezuela estuvo detenida en el castillo luisa cáceres de arizmente otros también ubicado allí en el estado no esparta es el castillo de san carlos de borromeo en pampatar en el estado zulia el castillo san carlos de la barra al norte de maracaibo y en el estado sucre el castillo de araya en la península de araya cada una de estas obras fueron o son de gran importancia para nuestro país algunos de los arquitectos que contribuyeron en el desarrollo de nuestras obras o de muchas obras que se destacan en el país son carlos raúl villanueva un arquitecto que puso su granito de arena en distintas áreas educación recreación siempre desde lo arquitectónico preocupado por ofrecer una construcción de calidad para el bienestar colectivo influenciado por europa pero sin olvidar la esencia del país alejandro chatén sus trabajos destacaron por las tendencias del neobarroco neorenacimiento y neorrománico se destacan el teatro nacional la academia militar el cuartel de la montaña el nuevo circo y la plaza de san jacinto que fue rediseñada por el arquitecto tomas josé sanabria arquitecto del hotel humboldt y el edificio de la electricidad de caracas josé galía arquitecto de la torre polar y el ateneo de valencia para finalizar quiero dejarles cinco obras arquitectónicas muy importantes fuera de caracas teatro varal ubicado en el estado zulia la casa huispos cuana ubicado en el estado laguaira la catedral de mérida ubicada en el estado mérida la flor de venezuela en el estado lara y por último la virgen de la paz en el estado trujillo palabras del arquitecto carlos raúl villanueva